Desde que llegaste a mi corazón Desde que trataste de estar mejor Ya no tengo tiempo de respirar Estaremos juntos de aquí atrás No te preocupes Me quedé de ganas Que el tiempo pasa No queda nada Ahí estamos amigos, momento de visitas con un amigazo de la casa, Clavito ¿Cómo anda, Clavito, amigo? ¿Cómo anda, Carucha? ¿Bien? Me gusta ver, te viste que al final se dio la nota Sí, se dio la nota Y bueno ¿Queremos una nota juntos? Por supuesto Y vamos por más Igual de todas formas Habíamos hecho el musical Cuando teníamos una geografía muy linda Exacto Che, pero muy bueno Lo felicito por el decorado Ahora estaremos en el decorado Pero bueno Habíamos tocado justo a tu espalda Bueno, vamos a venir a hacer un concierto de vuelta este año Que estamos terminando ya Vamos por la mitad del disco Es un disco nuevo Donde adelantamos los dos cortes del video Y bueno, este es el video Solo un final Que lo estamos presentando hoy Estamos llegando exclusivo aquí Exclusivo en CEME ¡Qué grande! Clavito, bueno, vos sos un tipo A su uso de gran, ¿no? Como el canal que está por todo el país Exacto Contame un poco Yo en Argento, mirá Estas son particulares de Clavo Hunter Está muy bien Si las quieren, en la página las pueden vender ¿Estas sí? ¿Marchandise? Sí, Marchandise total ¡Qué grande! La bandera argentina Bueno, ahora que viene el mundial Estás de return Yo soy argentino siempre Capaz que vendes mucho Pero capaz que vendes mucho Ahora con el mundial Sí, vamos Escuchá, Clavito, contame Bueno, por la vez juega Estamos estrenando el video Que está buenísimo también Bueno, estamos contentos Mirá, estamos terminando el disco Con Horacio Caballero Que va a producir un colega Yo los discos míos Los produjo un colega Para que tenga Claro Viste, para que uno No se sienta todo poderoso Claro, porque vos sos productor Exacto También hay que aclararlo Claro, músico productor Entonces busco un colega Para Que tenga otra oreja Exacto Uno deja estar las mejores Y aparte tiene otra mistura Viste, así Le da otra Tenés otro condimento Vamos a grabar este En guión Vamos a hacer un multitrack vivo Con 15 canciones De las 4 o 5 De ahí vamos Primeras vamos a sacarlas Para completar este disco Con estos dos cortes Que están pasando Perfecto Multitrack vamos a Ensenar un poco Porque siempre hay muchos chicos Que están del otro lado Que están viendo Y le expliquemos un poco Este sistema Que se está usando mucho De traqueo, claro De traqueo en vivo Mirá, la onda es así Es tratar de sacar El vivo de la banda Viste, digamos La espontaneidad Exacto Viste, como tocas en vivo Con la gente La adrenalina Y eso Y grabar como si fuera Un encuentro en el estudio El programa del año 1000 Que sale Exacto Con algunos maestros Con el portugués Y bueno Y Horacio Caballero Va a estar comandando La mesa ahí Así que calculo Que esto va a pasar Dentro de dos meses Venimos también Con el amigo Valentino Este año Valentino también Valentino Dentrito posiblemente Acá juntos No sé si es MD O algo en la calle Corrientes Este año Después del mundial También se viene eso Y bueno Para la gente de Luján Que le quiero mandar Un saludo Al amigo Pelo Cárdenas Que me espera La semana que viene Estamos haciendo Todo lo que es La 5 La ruta Viste como Soy un trotacalle Un trotarruta Y Astulo La Barría Mercedes También Vamos a estar por allá Agitando Y acá estamos agitando En Capital En Rogelio Bar Que es un boliche En Palermo Que ahí Estamos llevando A la gente Lamentablemente Sabés que perdimos Un amigo hace poco El dueño de Yassipop Del Negro González Contrabajista Bueno la casa fue cerrada Y ahí tocábamos Y en Yassipop Hacía un montón Que estaba en Santelmo Estuvo una época En Santelmo Y después sacan La calle para allá ¿Sabés como yo era cadete Te hablo de eso Hace un montón de años Otrás No Comí una promo Al medio día En Yassipop Una hamburguesa con queso Me acuerdo Y yo me acuerdo Que iba a todo La época de Santelmo Sí Iba todos los días Al Santelmo Comer la hamburguesita Con queso Y lo vaso de coca No me estaba Cinco pesos Cinco pesos Hamburguesa de Yass Sí Pero era ahí Posta Y me acuerdo Que yo miraba la foto Sí El dueño era el mismo En esa época Creo que estaba Con Astarita El socio En ese momento Un gran baterista Y bueno Lamentablemente Lo perdimos Se fue de gira Como decimos los músicos Está arriba El Negro tocando Y bueno Y un montón de artistas Que estábamos ahí Bueno Derivamos a otros boliches La Perla Bueno A otros lugares Al lado de Palermo En un boliche Que se llama Rogelio Que estamos haciendo Una temporada Una fechita por mes Unos ciclitos Tranquilo Algo ahora nuevo También acá en el centro Que se vendrá Porque estás como Contado A full estamos ahí Y ahí colaborando Con Diemen También tocando con Diemen Con Coppi Le mando un saludo A la gente de Diemen A Coppi Que le mando un saludo También que el otro día Le agarré la pequeña Taylor ¿Cómo anda Coppi amigo Coppi? Anda bárbaro Le transformé un tema En Bonsanova Que se comunique por feo Porque me mandé el teléfono Y no ¿Vos tenés teléfono de Coppi? Sí Ahora te pido el saludo de Coppi Ahí con Diemen También una gran banda Ahí muy interesante La banda celta Que está muy bien Anda muy bien Ahí está Hay varios personajitos Que tocamos ahí Fernando Juan Sí, Fernandito La batuta de Anel Paz También todo eso La producción Grabamos en el estudio de él Tipo Copado Toda gente muy grosa Sí, sí Clavito Además de esto me gusta Porque esto es lo que decimos Si no fuera de cámara No es un tipo muy Tenés esa cosa Todo el tiempo Esa jovialidad Que está bonita Que es lo que tiene el rock Que siempre estás Con gente contemporánea Me refiero Sí Somos contemporáneos También Sí, obviamente Obviamente Pero bueno Me hablabas un poco De los chicos De estas bandas nuevas De estas nuevas movidas Que te estás todo el tiempo Vinculando Como el tema de la producción También inevitablemente Te hace que te metas Los chicos de banda de turistas Me invitaron ahora al estudio Están en México hoy Se fueron Cuando vuelvan Bueno, voy a estar con ellos Y capaz que haya una invitación En vivo Para tocar con ellos Yo me relaciono con los pibes Y me llevo bárbaro Sí, obvio De manejar el criterio Y meterse en la música De los tipos Cuando decíamos los pibes Me refería A la nueva generación A la nueva generación Obviamente Che, quiero mandar también Un fuerte saludo A Mauro Que tocó El lugar de Ricky En el video La batería Porque Ricky estaba En un viaje Y bueno Mauro Saldaño Estuvo Tocando en el video En el disco Y en el video En solo un final Y este video ¿Dónde lo grabaste? La locación Mirá, la locación Fueron dos lugares Fueron El teatro De acá en la calle Corriente El Money Blues Una parte Y Rogelio Que es un boliche Donde estoy tocando en Palermo Sí Hicimos Un libreto Con Charlie Mazota Que fue el director Del video Pusimos muchas cositas Así energéticas Sí, hay una chica Medio que me decía La nena La nena Estocara Polita Grimaldi Que es modelo bailarina Ah, muy bien La tenés un poquito Aparece Un poco de color Un poco de color Al video Un poco de perfume Tenemos a la Tarotista También Muy bueno Muy bueno Y bien ¿Cómo te llevas con toda esta nueva banda Que estás teniendo ahora? Porque siempre estás como Está buena que cambia mucho Incorporando músicos Sí, no, el batero es el mismo O sea Se incorporó nuevamente Está José María Núñez en guitarra Un gran guitarrista Y es el que tiene el sonido De la banda De Klaus Van Del principio Porque tocó en un momento Al principio Cuando se inició la banda En los primeros discos Y bueno Estamos de vuelta juntos Y buen compañero Que grande La Vita Bueno, entonces vamos a repetir Todo lo que viene Que es un montón Bueno, lo que viene es Como un fútbol Sí Después de los grandes partidos Este Teatro Calle Corriente O algún teatro Tipo Ateneo Con Valentino Ya a pasar Ahí compartiendo escenario Con el Lobo Y bueno Luján La semana que viene Vamos a hacer un poco de radio Viene Olavarría Azul Este Y algo acá en Buenos Aires No va a ver Ahí estamos viendo El otro video El otro corte Todo lo que te molesta Esa tele también Sí, los babasónicos Me la copiaron Aunque me digan que no Sí Pero bueno Ya está todo hecho Entonces Clavito no para Con todo Antes del Mundial Después del Mundial También no se detiene Y se viene este Disco multitrack Para final Sí Se viene Vamos a hacer un multitrack En vivo Para tomar Cuatro o cinco canciones Para completar Con estos dos cortes Para hacer un disco corto De siete canciones Pero Se va a venir Todo el tracking Es en vivo Perfecto Así que Y bueno Vendremos acá A tocar A hacer un mini concierto Para los chicos Como siempre Con facturas y empanadas Por supuesto Siempre saque las puertas Mirá como están los chicos Están abiertas para vos Así que la viste lo mejor Un gusto haberte visto Siempre un amigo Amigazo de la casa Loco un placer Venir acá Y sé que ahí Hay unos titanes del rock Que están esperando la nota Que son amigos Están los Bodays Sí los Bodays ahí Después de la tanda Venimos con Bodays también Amigazos Con la formación original Con Ricardo Y con Willy Quiroga Dos baluertos Impresionantes La verdad que Un placer Como te contaba Y nos estamos viendo A un escenario Muchas gracias Y nos cruzamos Y aguante los covers Gracias Clavito Nos vamos a cruzar En el mismo escenario Un placer Clavito Te quiero Yo también Gracias por todo chicos Y nos vemos Y que sea rock Ahí estamos Que sea rock Como dice Clavito Seguimos Estamos en vivo Estos canales de la música Gazebron Para vos Vamos Me quedé de ganas Que el tiempo pasa No queda nada No queda nada Esta historia tiene solo un final Y estaremos juntos de aquí y allá Ya no tengas miedo Tu amor está Un día de esto volverá mal No te preocupes Me tiene ganas Que el tiempo pasa No queda nada 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 No queda nada